La realidad está limitada por la totalidad de la poesía. La poesía no tiene límites. 1.1. La poesía es un jardín, un jardín que habla de otros jardines. 1.11. Poesía en una palabra, señor entrevistador, es requien. 1.12. Pero la mejor definición de poesía es la siguiente proposición. Poesía no es ni lo uno ni lo otro, quizá tampoco lo tercero. 1.13. El lenguaje es la flor, dijo Malarmé. Si esto es así, entonces la poesía es la floración. 1.21. El único enemigo de la poesía es el poeta. Allí es él contra él mismo. 2.014. Nadie, por experto que sea en la semiótica, podrá hablar de la humedad que causa a nuestra alma, la palabra agua. 2.0141. Dar a cada emoción una personalidad, a cada estado del alma, un alma. 2.02. De lo que el hombre se enamora es de la sombra de las palabras, de su sombra al erguirse en la memoria. 2.0211. El vaho resultó ser la palabra que se humedeció en el aire, la que no pudo expresar cuánto frío se tenía por dentro. 2.022. Esa palabra que no pudo hacerse sonido, murmullo, pos, grito, queja, es la lágrima. 2.0231. La blasfemia, el insulto, agrietan el aire. 2.0232. El desdentado está más cerca de la libertad, no le pone obstáculos a lo que viene de adentro. 2.0233. Toda la mudez inexplicable es el recuerdo, el sintagma que se ha quedado anclado a la sal del pasado. 2.0237. Las palabras son las peores enemigas, te hacen preguntas y te critican. 2.0273. El pensar es numérico, los números, imaginación enjaulada. 2.0271. Todos somos contadores de sí, la, vas. El que quiera el oficio del aire tiene que contar sílabas. Debe saber más del número que del sonido. 2.0272. Es tan difícil llegar a la nada, es tan atlánticamente imposible dejar de nombrarse. 2.0277. Pero aún más difícil es decir el sueño, esa llanura de carneros misteriosos. 2.0278. ¿Y qué hace tanta palabra, si no es luchar por el hombre, reverdecer al hombre? 2.0279. Porque uno tiene fe en las palabras, por eso es que creemos entendernos. 2.0287. Cierro la boca y me quedo solo. 3. Si existes Dios, es porque te nombro. 3.001. En mi gramática de la existencia, soy no por el hecho de estar, sino porque ella es, aunque no esté. 3.01. Todo lo que amamos, si no se puede decir, se habrá perdido para siempre. 5.2. A un poco de alcohol y abismo huele esta época. 5.211. Lo diré, no me avergüenza, la primera vez que escribí un poema fue para odiar a mis compatriotas. Lo escribí después de ver un muerto sobre una calle de mi hermoso país. 5.22. Solo el que ha estado en la guerra lo ha intuido, el que mata a un hombre atenta contra el lenguaje. Borra del mapa a alguien que dijo antes de partir a la misma guerra, mi sol, espérame para la próxima cosecha. 5.232. ¿Dónde, en qué lejanas calles en ruinas de Salzburgo, en qué abandonados patíbulos de Auschwitz, en qué pestilentes orinales de Viena, la ecuación perfecta para tumbar estos muros de sal, esta sal de los ojos? 5.234. No recuerdo la fecha de aquella noche bajo las sirenas de alarma. Solo recuerdo que en medio de la oscuridad, con un extraño, nos abrazamos para morir juntos. 5.9. En este país, los únicos que saben de estética son los peluqueros. 5.93. 2. No hagas caso de la crítica de quienes nunca hayan escrito una obra memorable. 5.93. 21. Nada le place tanto a Apolo como el sacrificio de un crítico literario engreído. 5.9. 33. La verdad sea dicha, la mejor poesía es la propia, la de cada uno. 5.93. Un poeta no lea a los poetas, los vigila. 5.93. 4. El que no triunfa en la vida, triunfa en el arte. Es mentira, pero suena bien. 7. De lo que no se puede hablar, hay que callar la boca. 7. De lo que no se puede hablar, hay que callar la boca.